Bueno, oye, pues estamos otra vez aquí en el laboratorio y vamos a volver a hablar en este caso de higiene. Vamos a hablar de higiene, de suciedad. Yo tampoco, yo tampoco no. Entonces, aquí lo que tengo son estas famosas placas de Petri, que lo que llevan es agaragar y un medio de cultivo que es los nutrientes que van a utilizar las bacterias para crecer, que veremos dentro de unos días cómo han crecido. Entonces, lo que os voy a pedir es algunas cositas para que vayamos aquí colocándolas y sembrándolas y viendo qué bacterias hay en esos instrumentos. Déjame tu móvil. Además, este veo bien las letras. Este es el móvil que nos cabe perfectamente y lo que vamos a hacer es sembrarlo, es decir, dejarlo ahí un momentito. Un poco tiempo, mucho tiempo, porque las bacterias tardan en saltar. Bueno, no, en realidad es colocarlos. Vamos a sembrar también, si os parece, un billete. ¿Tienes un billete de 50? Pues seguramente. A ver. Un billete de 50 para el señor. Que tenemos el mismo problema. No me cabe un billete de 5, por ejemplo. Un billete de 5. Oye, este es mucho mejor porque este ya nos cabe. Abrimos la placa y lo que hacemos es, de nuevo, vamos a depositar ahí nuestro billete de 5, ¿vale? Digo lo de nuestro, ¿eh? Bien. Entonces, de nuevo, dejamos aquí nuestra placa donde crecen las bacterias. Y ahora, una de las cosas que os quería mostrar es, también, lo de sembrar un estropajo. Tenemos un estropajo, como veis, que recién comprado, de los que acabamos de abrir en este momento, y vamos a ver qué bacterias hay en nuestro estropajo nuevo, que simplemente es, oye, hacer un poquito de presión suficiente y ahí veremos las bacterias. Este no lo tienes usado ni nada. O sea, está recién sacado de la caja, ¿vale? Este es el estropajo que tenemos en nuestra casa. De los que andan solo. De estos de que ya casi anda solo, ¿no? De esos que ya huele. Tiene una historia. Este es parte de tu biografía. Sí, sí. Tiene parte de los que ya huelen, ¿no? Entonces, estos estropajos lo mismo. Vamos a hacer un poquito de presión ahí, y vamos a ver qué bacterias hay en nuestro estropajito viejo. Y esto, sencillamente, las vamos a dejar aquí encima, porque lo que vamos a hacer es que, bueno, que crezcan a temperatura ambiente, que tardará un par de días, y veremos a ver qué bacterias han crecido aquí. Entonces, si os parece, nos vamos y volvemos dentro un par de días. Perfecto. ¿Los estropajos te los llevas o qué haces? Vale. Ese va a ir solo. Claro. Bueno, pues aquí están nuestras placas que hemos dejado durante un par de días para que vayan creciendo. ¿Os animáis? ¿Os atrevéis a ver lo que tenemos? Claro. Bueno, no, haz los honores, pero me tiene... Bueno, vamos a ver el móvil. Este es el móvil, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estos son, cada puntito de esos son las colonias de bacterias o incluso de hongos, que han crecido. Entonces, ahí cae una bacteria, como hay un alimento en este medio de cultivo, la bacteria va creciendo, va formando una especie de montículo que denominamos colonias, colonias bacterianas. Oye, el billete, el billete de 5 euros, tío. Esto es impresionante. Además, probablemente estas de color amarillo sean estreptocopos, que es muy característico, es parte de las bacterias de nuestra piel. Y claro, los billetes estamos todo el rato tocándolos, moviéndolos, etc. Y ahora vamos a ver el famoso experimento del estropajo. A ver, ¿vale? Oye, fijaros, este es el estropajo nuevo. Pues el estropajo. Mira, ahí han salido dos muy pequeñitas, casi impregnizantes. No, no se ve. Pero bueno, de aquí prácticamente no hay nada. Esto podría ser casi del aire. Sí, de las que están en él. Y este es nuestro estropajo que llevamos ya. No, no me atrevo al billete. Bueno, qué bonito. Incluso, oye, con distintos colorines. Menos que billetes. Lo que tiene es colorines, ¿eh? Tiene es colorines. Precioso. Sí, sí. Claro, los estropajos los robamos de vez en cuando, y por eso tiene incluso menos que el billete. Pero tú date cuenta, fíjate, estas son las bacterias que hay en el estropajo viejo. ¿Dónde te parece a ti que puede haber en una casa que sea la zona más sucia, donde pueda haber más bacterias? El baño. Sí, lo que tiendes a pensar el baño. Pero no, porque en el baño todas las superficies están pulidas, son cerámicas. Y además las limpiamos mucho. Además con lejías y desinfectantes. Con desinfectantes, etc. Realmente el sitio más sucio de la casa es la cocina. Porque un estropajo, en un estropajo es un ambiente húmedo, está lleno de restos de comida. Esto es para una bacteria, es una especie de yacuchi, en el que estás ahí en un sitio... Un parque temático. Un parque temático. Y entonces ahí tienes alimentos, tienes humedad. Y damos cuenta que con los estropajos lo que hacemos, pensamos que estamos limpiando y estamos extendiendo en realidad los microorganismos por toda la superficie de la cocina. Que nos está diciendo, o bien que lo limpiemos, que es muy difícil acabar de limpiar un estropajo, o aunque sea realmente poco ecológico y sostenible, cambiarlos con frecuencia. ¿Y el dinero? ¿El dinero? ¿Qué dinero? A mí me devolvió el móvil, o sea que no... Joaquín, dinero sucio. Va a ser eso. Joaquín, dinero sucio. Gracias por ver el video.